El informativo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al informativo NTN24, el canal de las Américas. Yoli Ramírez, Carlos Figueroa, en este mediodía junto a ustedes. Hola, Yoli. Hola, Carlos. Muy buena tarde también para usted. Es un gusto estar con ustedes. Vamos a contar. Guaidó se reunió hoy con Michelle Bachelet. Después del encuentro, el presidente interino de Venezuela lanzó un agudo dardo contra la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Dijo que le hubiera gustado que Bachelet hiciera más visita de campo. La representante de Naciones Unidas, quien se reunió primero con el madurismo, no visitó las cárceles ni los hospitales de Venezuela. Así lo reclamaba el gobierno interino. Sin embargo, Bachelet sí habló con familiares de presos políticos y le dijo a Guaidó que está insistiendo ante el régimen para que haya prontas liberaciones. La ampliación de esta noticia la tiene Oliver Fernández, quien se encuentra en las calles cubriendo las protestas callejeras que están buscando llamar la atención de Bachelet. Una buena tarde para ti, Joely, también para Carlos y nuestros televidentes. Así es, a esta hora se desarrolla una multitudinaria concentración acá en la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas. Los familiares de los presos políticos y también los de las víctimas de la represión, también las madres que han perdido sus hijos en los hospitales por falta de medicinas, de insumos médicos. Se han apostado acá para pedirle a la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, ante la ONU, que interceda ante el régimen de Nicolás Maduro para que se respeten los derechos humanos en Venezuela. Más temprano, a eso de las 9 y cuarto de la mañana, pudo reunirse la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en el Palacio Federal Legislativo. Esta reunión se prolongó aproximadamente por una hora. Nosotros tuvimos la oportunidad de preguntarle al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, de qué iba a esta reunión, qué hablaron, qué conversaron. Él nos decía que precisamente se hablaron de los presos políticos, también de la importante migración que se vive en Venezuela. Recordemos que son más de 4 millones de venezolanos que han tenido que huir de la crisis, sobre todo de los presos políticos. Carlos Joely fue enfático. Dijo que se están haciendo las diligencias para tratar de que en las próximas horas puedan algunos ciudadanos salir de las cárceles. Recordemos también que tanto la ONG Foro Penal, así como también el propio presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha exigido que sean todos los presos políticos los que deben salir de las cárceles. De los contrarios serían catalogados como rehenes los que queden en las cárceles venezolanas. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente también de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó. En el saludo de la oficina, la permanencia de la oficina de la Comisionada de Derechos Humanos en Venezuela, hablamos del seguimiento a los casos de la liberación de presos políticos. Se habló en materia de derechos humanos. Para nosotros y nuestro planteamiento, el derecho a elegir, el derecho a vivir con dignidad en democracia pasa por una exigida. Ese fue nuestro planteamiento. El planteamiento que trajo la Alta Comisionada de Derechos Humanos tiene que ver con la oficina de atención y seguimiento a la violación de derechos humanos, el seguimiento que le van a hacer al informe que se va a presentar el próximo 5 de julio ante las Naciones Unidas, y cómo hacerle seguimiento, acompañamiento para prevenir la violación de derechos humanos. Para nosotros los venezolanos es muy claro. Cuando el 90% de la población quiere cambio, cuando casi ya el 20% de la población ha migrado, cuando el 25% de la población está en emergencia humanitaria compleja, es decir, casi la mitad del país está hoy vulnerable. A esta hora se desarrolla una cantidad importante de protestas convocadas por diferentes organizaciones. no gubernamentales, también a algunos jóvenes y estudiantes, y es justamente una de los dardos que le lanzó Juan Guaidó hoy a Michelle Bachelet. Le reclamó que no haya hecho visita de campo a las calles, a los hospitales, para constatar de mano propia la crisis en Venezuela. Por supuesto que nos habría gustado que estuviera un poco más en campo, sin duda alguna. Para nosotros es bastante nutritivo, cada vez que giramos, cada vez que acompañamos, cada vez que solucionamos, cada vez que podemos aportar un grano de arena, también lo quería seguir entiendo, por lo corto de la agenda, fue la dinámica que se presentó, pero por supuesto que nos habría gustado un poco más de, digamos, visita de campo. La que tienen en pantalla es la avenida Francisco de Miranda, en el este de Caracas. Allí se encuentra la sede del PNUD. Allí se han reunido familiares de víctimas de la represión en Venezuela. Han estado también diferentes voceros de organizaciones no gubernamentales, familiares de quienes han caído a manos de militares por orden del régimen de Nicolás Maduro, que ha dicho que se debe contener cualquier manifestación. Ocurrió en el 2014, ocurrió en el 2017, se repitió el año pasado también, y el saldo es lamentable. Estas personas reclaman a Michelle Bachelet precisamente que pueda ver con ojo propio lo que ocurre en Venezuela en cuanto a la violación de los derechos humanos. Se impide la libre movilización, se impide la libre información, se cerca a los medios, y el régimen, a través de los canales del Estado, muestra una realidad que es la misma maquillada que ha querido presentarle a Michelle Bachelet. Esas son las imágenes y la situación que se reporta a esta hora en las calles de Caracas. La agenda de Michelle Bachelet en Venezuela continúa, pero vamos con Oliver Fernández, que tiene información en directo desde el lugar de la noticia. Adelante. Joely, Carlos, un dato curioso también que ocurrió hoy, justamente a propósito de la visita de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. A todos los medios de comunicación, es decir, a los representantes de los medios, a los periodistas, se les dejó ingresar al Parlamento sin ningún tipo de problemas. Recordemos que en el último mes y medio, para poder cubrir, darle cobertura a la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, ha sido prácticamente imposible. Es decir, los medios de comunicación, los representantes, hemos tenido que sortear a la Guardia Nacional Bolivariana, a la Policía Nacional Bolivariana, a los colectivos armados del régimen de Nicolás Maduro, para poder ingresar al Parlamento. Y a propósito de eso, Carlos, Joely, vamos a escuchar declaraciones de Marco Ruiz, quien es el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, y queríamos conversar con él. Estamos en vivo para NTN24, y lo primero que queremos preguntarle es lo siguiente. Hoy, precisamente, se dejó el ingreso a los medios de comunicación, a los representantes de los medios de comunicación. Esto es un dato curioso, tomando en cuenta que en el último mes y medio, prácticamente, hemos tenido que sortear la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, los colectivos, y bueno, prácticamente hemos sido agredidos por parte de los colectivos armados del régimen de Nicolás Maduro. Coméntenos un poco sobre eso. Sí, creo que hay un esfuerzo por pintar la dictadura, cuando, la verdad es evidente, cuando la oficina de la alta comisionada sabe desde hace mucho tiempo lo que viene ocurriendo en Venezuela, cuando están perfectamente al tanto de que hay ausencia de garantía para el ejercicio de los derechos, cuando es evidente que de Venezuela se han ido cuatro millones de venezolanos, precisamente huyendo de la crisis, huyéndole a la muerte que los persigue por la falta de medicamentos, por la falta de comida. Nosotros tuvimos el día de ayer la oportunidad de reunirnos junto con otras organizaciones, con Michelle Bachelet, y el día de ayer justamente hablamos de casos como el de NTN24 y otros medios de comunicación que han sido sacados del aire de manera arbitraria, a quienes no se les ha garantizado el derecho al debido proceso, y a quienes en ese intento por silenciar y censurar, pues se les ha violado su derecho al trabajo también. Bien, muchísimas gracias a Marco Ruiz, él es el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, como ustedes acaban de escuchar, hasta el caso de NTN24 incluso lo pudo escuchar la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pues él mismo pudo incluso decirle que era lo que había pasado con nuestro canal, que fue sacado del aire en el año 2014, así como también otros canales de televisión. Recordemos que son aproximadamente 300 medios de comunicación los que han sido cerrados desde que comenzó el gobierno de Nicolás Maduro. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde acá, desde la capital venezolana. Joel y Carlos, volvemos con ustedes a nuestro Centro Internacional de Noticias. Muchísimas gracias, Oliver. Volveremos más adelante de ser necesario. Mientras tanto, los expresidentes de Colombia, Ernesto Samper de Chile, Eduardo Frei y de Ecuador, Yamil Maguat, hablaron en Madrid de sus expectativas, precisamente de esta visita de Michelle Bachelet a Venezuela. Para los tres exmandatarios es importante que el informe de la alta representante de la ONU sirva para solucionar la crisis humanitaria en la nación suramericana. Información en directo con Marcelo Moncayo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. Desde la capital española, los expresidentes de Chile, Eduardo Frei, del Ecuador, Yamil Maguat, y de Colombia, Ernesto Samper, consideran que la visita de Michelle Bachelet en Venezuela es importante porque luego con ese informe, las Naciones Unidas deberían tomar ya cartas en el asunto. Desde Madrid, este viernes, tres expresidentes latinoamericanos se pronunciaron sobre la visita a Venezuela de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Para el expresidente colombiano, Ernesto Samper, el informe que presente Bachelet luego de su viaje deberá servir de antecedente para que los dos sectores venezolanos sentados en Oslo puedan alcanzar acuerdos. Va a ser muy útil la visita de la Bachelet porque vamos a encuadrar el problema de Venezuela donde debe estar encuadrado, que es la situación humanitaria, la situación de los migrantes, la situación de la población. De su parte, el expresidente chileno, Eduardo Frei, espera una acción del Consejo de Seguridad de la ONU para evitar que en Venezuela haya un gran conflicto. Una situación terminal que puede reventar de cualquier manera o de mala manera en un narcoestado que ya representa no solamente un riesgo y un peligro para toda Latinoamérica, sino que para la comunidad internacional. Para el expresidente ecuatoriano, Yamil Maguad, es importante preguntarse qué pasará luego de la visita de Bachelet a Venezuela, sobre todo porque considera que los diagnósticos sobre la situación del país están ya agotados. Ese informe es muy importante, la presencia de ella es muy importante y basta con que la Comisionada para Derechos Humanos esté en un país para demostrar que hay problemas de derechos humanos en ese país. Amigos televidentes, y estas declaraciones de estos tres expresidentes latinoamericanos se dieron en el marco de un evento organizado por el Centro Internacional de Gobierno y de Comunicación Política de la Universidad Camilo José Cela. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN24, Madrid. El presidente de Estados Unidos ordenó un ataque contra Irán como represalia por el derribo de un dron en el Estrecho de Hormuz. Donald Trump dice que suspendió el plan minutos antes de ejecutarlo. El mandatario argumentó que abortó el ataque para salvar la vida de unas 150 personas que habrían estado en peligro, según le advirtió un general. Teherán también habría organizado una acción contra un avión estadounidense con 35 personas a bordo, pero finalmente tampoco la ejecutó en Nueva York. Alejandro Rincón tiene el reporte. Alejandro, muy buenas tardes. Hola, Carlos. Yo el y televidentes del canal de las Américas. Los Estados Unidos e Irán parecen, al menos por ahora, evitar un curso de colisión directa. Estaba previsto que sobre las 7 de la noche de el jueves tuviera lugar un contraataque de respuesta de los Estados Unidos luego de que Irán derribara un dron espía de la Unión Americana en aguas del Golfo de Oman. De acuerdo con la información que ha trascendido por el momento, el ataque que fue diseñado por el Pentágono era selectivo y tenía el objetivo de impactar una serie de objetivos como bases de lanzamiento de misiles y también algunos radares de Irán. Sin embargo, a último momento se canceló esa acción de acuerdo con el presidente Donald Trump que lo confirmó en el transcurso de la mañana de este viernes porque ese ataque era desproporcionado dado que cobraría la vida de por lo menos unas 150 personas. Y ahí se supone, de acuerdo con esta postura de la Casa Blanca, que se detuvo ese ataque que estaba ya preparado. Irán también en el transcurso del viernes ha demostrado un ejercicio de autocontrol frente a posibles acciones de los Estados Unidos dado que oficiales de la Guardia Revolucionaria iraní aseguraron que tenían en la mira a un avión de los Estados Unidos con 35 personas a bordo que pretendían atacar en caso de que representara una amenaza directa o llegara a violar su territorio. Es en este momento en el que la comunidad internacional de todos modos sigue preguntándose si este es un momento de cambio que pudiera llegar a un desescalamiento de las tensiones. Consultamos a un analista sobre la posibilidad y lo que implicaría futuro que Estados Unidos e Irán llegaran a enfrentarse. El riesgo, de acuerdo con el analista, no es propiamente las casualidades que puedan causarse mutuamente, sino desestabilizar a todo Oriente Medio. Irán quizás puede ser mucho más débil comparado a los Estados Unidos a nivel militar, pero en una eventual guerra, en caso de que pasara por todo lo que está ocurriendo, creo que ellos tienen operativos y también tienen algunos grupos representantes en otros lugares como Siria, como en Irak, como en el Líbano, como en Gaza, Hamas, incluso en Afganistán. También es importante tener en cuenta que esta situación nos está llevando a darnos cuenta de que Irán básicamente se está oponiendo de una forma muy fuerte. La expectativa continúa por ahora. Sin embargo, instituciones como la Organización de Naciones Unidas por el momento han evitado hacer comentarios adicionales. A primera hora de hoy, el secretario general de Naciones Unidas, quien se encuentra ahora mismo en Ginebra, evitó dar declaraciones adicionales. Entre tanto, también ha trascendido que los Estados Unidos ha hecho una petición directa a los integrantes del Consejo de Seguridad para que el próximo lunes haya una sesión de consultas a puerta cerrada sobre la tensión en el Golfo Pérsico. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en El Informativo. Gracias, Alejandro, por esta información, noticia en desarrollo. Vamos a revisar el área del Estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico, donde el régimen de Irán derribó el dron de la Fuerza Aérea de Estados Unidos el pasado jueves. Esta es la ubicación exacta del lugar que mantiene en alerta al mundo tras el aumento en la tensión entre Washington y Terán. El Estrecho de Hormuz es uno de los pasos marítimos más importantes y estratégicos del mundo. Cerca de una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo pasan por este pequeño canal. Según Estados Unidos, esta es la zona en donde fue derribado el aparato. Cerca de allí, en el Golfo de Oman, dos barcos petroleros fueron atacados este mes. Washington acusada a la Guardia Revolucionaria iraní por este hecho. La televisión estatal iraní reveló imágenes de lo que sería ese incidente. Allí se ven algunas partes del dron estadounidense que el régimen de Teherán derribó en el Estrecho de Hormuz. Según la Guardia Revolucionaria, los restos prueban que el avión teledirigido sobrevolaba aguas territoriales de la nación islámica. La Unión Americana, por su parte, sostiene que el dron se encontraba en espacio aéreo internacional y difundió un video que correspondería al momento en el que el aparato cae al mar. Y hay alerta porque la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos prohibió a las aerolíneas comerciales de la Unión Americana los vuelos en espacio aéreo de Irán. Este gráfico muestra cómo otras compañías del mundo también están evitando sobrevolar sobre el Estrecho de Hormuz y el Golfo de Oman. Washington advirtió sobre los posibles riesgos ante el aumento de las tensiones políticas y militares en la región. En su tradicional conferencia de prensa matutina, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador fue interrogado por las declaraciones de su homólogo Donald Trump en las que elogió su trabajo para frenar el flujo migratorio hacia los Estados Unidos. Dijo que un encuentro con Trump sería muy probable para analizar el avance del acuerdo que frenó la imposición de aranceles a productos mexicanos. Vamos seguramente a tener este encuentro más adelante. queremos evaluar el resultado del acuerdo eso podríamos hacerlo de manera conjunta hay un tiempo son tres meses ya llevamos 15 días nos faltan dos meses y medio y desde luego que sí podría darse este encuentro agradezco pues las expresiones del presidente Trump del primer ministro Trudeau lo que se está planteando en el sentido de que respalda la política que se está implementando en nuestro país por su parte del canciller Marcelo Ebrard aseguró que México busca mantener buenas relaciones con Estados Unidos pese a la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a los productos mexicanos si no se frena esta ola migratoria el ministro de relaciones exteriores agregó que el diálogo siempre será el mecanismo para reafirmar las relaciones bilaterales nosotros aspiramos a tener una buena relación con los Estados Unidos y de esa manera hemos actuado pensamos que el diálogo siempre tiene mayor eficacia que otros medios habría que reconocer que estamos en un momento en donde hace muy poco el escenario podría ser de una guerra comercial entre los dos países y en lugar de eso lo que tenemos es lo que escuchamos el día de ayer puedo decirlo señor presidente no pero yo se lo puedo decir que tenemos por fortuna nuestro presidente el presidente de la república es uno de los presidentes con mayor respaldo en el mundo y por supuesto que a otros presidentes les gustaría reunirse con él vamos a valorar eso vamos a tener comunicaciones en los próximos días pero yo diría que en primera instancia lo vemos positivo ¿qué queremos? tener una relación de respeto y una buena relación con nuestro vecino emergencia por un incendio de grandes proporciones en una refinería de petróleo en el estado de Pensilvania en Estados Unidos las autoridades reportaron varias explosiones en el lugar tres estaciones de bomberos atienden a esta hora a la emergencia residentes de la zona fueron evacuados la planta emplea a más de mil personas y refina 335 mil barriles de petróleo por día es la décima instalación más grande de Estados Unidos y el mayor complejo de refinación de petróleo en la costa este a las 4 y 5 de esta mañana los equipos de emergencia respondieron a una emergencia un reporte sobre una explosión una vez todo el escuadrón llegó simplemente iniciaron las labores y en el lugar empezamos a realizar el trabajo iniciando un movimiento para aislar el producto y comenzar las operaciones de enfriamiento grave situación de orden público en Honduras dos muertos y varias decenas de heridos dejaron las violentas manifestaciones de las últimas 24 horas en Tegucigalpa la capital organizaciones civiles convocaron protestas para rechazar las políticas del presidente juan orlando hernández y exigir su renuncia hubo saqueos a varios comercios de la capital las movilizaciones tienen lugar luego de un paro general de transportadores que se extendió por todo el país Honduras vive una crisis social, política y económica desde mayo pasado luego de que el parlamento aprobara dos decretos sobre educación y salud pública que maestros y médicos rechazaron por considerar que privatizaban ambos sectores ante la situación de orden público el presidente hernández ordenó el despliegue de la fuerza armada y grupos de inteligencia para controlar las protestas hemos estado en reunión del consejo nacional de defensa y seguridad analizando una serie de situaciones y hemos tomado las siguientes resoluciones respaldo total al proceso de transformación policial y su consolidación agradezco el respaldo a la cooperación internacional instruir el despliegue nacional de fuerzas armadas, policía, inteligencia y órganos que dependan del ejecutivo para garantizar el derecho a la libertad de locomoción protección de propiedad privada y pública y desde luego la protección de integridad de la población de igual manera invitamos a la población a que haga uso de 911 Honduras para comunicar actos vandálicos o brindar información sobre los más recientes para proceder como corresponde el presidente de Brasil Jair Bolsonaro lleva solo 5 meses en el poder y ya ha hablado de la posibilidad de aspirar a la reelección así lo dejó ver en una multitudinaria movilización en Sao Paulo denominada Marcha por Jesús estaba organizada por iglesias evangélicas movimientos cristianos respaldan al dirigente ultraconservador desde su campaña en su intervención el mandatario agradeció a los cientos de asistentes por su apoyo electoral en los comicios presidenciales del año pasado si hay una reforma política significativa puedo descartar la posibilidad de reelección puedo hacerlo pero ahora si no hay una reforma política significativa y si la gente la quiere estaremos allí para continuar Brasil por encima de todo Dios por encima de todos un tribunal de Ecuador ordenó la liberación de un experto informático sueco cercano al fundador de Wikileaks Julian Assange se trata de Ola Vini quien fue detenido hace 71 días acusado de presunta piratería y espionaje digital el tribunal provincial de Pichincha aceptó una vez corpus que le permitió la salida de la cárcel según la defensa del hombre de 36 años la fiscalía no pudo demostrar ninguno de los cargos pese a ello las autoridades continuarán el proceso judicial en su contra por lo que no podrá abandonar territorio ecuatoriano y un video generó toda clase de reacciones en las últimas horas se trata de un dramático momento que vivió una madre en el tercer piso de un edificio en la ciudad de Medellín en Colombia la mujer salió del ascensor junto a su pequeño hijo en un descuido el pequeño se fue hacia la baranda de una de las escaleras y al tratar de apoyarse cayó al vacío esta historia que pudo terminar en tragedia tuvo un final feliz por la rápida reacción de la madre allí la tienen ustedes cuando se lanza y por un pie lo toma por fortuna el menor de 18 meses de edad no sufrió ni un rasguño el tribunal supremo de España elevó de 9 a 15 años la condena contra los 5 miembros de la manada por atacar sexualmente a una joven durante la celebración de los sanfermines en 2016 la justicia revocó la sentencia anterior a pedido de la fiscalía que solicitó tipificar el delito como una violación y no simplemente como un abuso sexual los 5 jóvenes fueron detenidos de manera inmediata cuando pretendían salir de la ciudad de Sevilla en el sur de España luego de haber cometido este acto en Pamplona el abogado de los sentenciados alega que la joven nunca manifestó sentirse obligada o incómoda de mantener relaciones sexuales con todos ellos al mismo tiempo y nosotros sostenemos a través de este motivo que los hechos probados son constitutivos de un delito de violación de un delito continuado de violación recogido en el artículo 178 y 179 del código penal por entender que concurre fuerza intimidatoria suficiente por parte de los 5 acusados que fue la que les permitió realizar los actos sexuales descritos en la sentencia desde el punto de vista de los acusados ¿qué manifestación hizo usted de cara a ellos para que supieran que usted estaba en situación de shock y que estaba teniendo relaciones sexuales sin consentimiento por su parte? ¿cómo ellos pudieron saber manifestó algo verbalizó algo hizo algún gesto contestación de ella no yo cerré los ojos no hablaba no estaba haciendo nada estaba sometida y con los ojos cerrados al menos 10 personas murieron en un atentado suicida dentro de una mezquita en Bagdad 30 personas también resultaron heridas en el ataque perpetrado en el oeste de la capital de Irak las autores informaron que un hombre detonó su cinturón explosivo en la entrada del templo ningún grupo terrorista ha reivindicado los hechos trágico accidente de tránsito en la India un autobús se salió de la carretera y cayó a un abismo en el norte del país reportan al menos 44 muertos y 17 heridos las autoridades investigan las causas del siniestro tragedia en Indonesia al menos 30 personas murieron incluidos 3 niños tras un incendio en una fábrica de mecheros de gas las víctimas quedaron completamente calcinadas investigan si los menores se encontraban trabajando ilegalmente o si estaban acompañados de sus padres y avanza la agenda del presidente de China Xi Jinping en su primera visita oficial a Corea del Norte el mandatario se reunió con el dictador Kim Jong Un en Pyongyang la capital la televisión estatal del régimen divulgó estas imágenes que ensalzaron la amistosa relación entre ambos líderes asiáticos Xi aseguró que respalda el proceso de diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos y por su parte Kim dijo que a pesar de sus esfuerzos para rebajar la tensión en las relaciones diplomáticas hasta el momento no ha obtenido la respuesta de la Unión Americana aunque Donald Trump elogió una carta que él le envió Durante la visita Kim Jong Un agasajó a Xi Jinping con una edición especial de los Juegos Gimnásticos de Masas que contaron con la participación de miles de jóvenes el nombre del espectáculo que había sido suspendido durante dos semanas por no ser del agrado de Kim Jong Un fue socialismo invencible y así le gustó y representó los vínculos entre Corea del Norte y China En Hong Kong se repitió la escena de la ambulancia que cruza a una multitud en medio de las manifestaciones la anecdótica escena ya había llamado la atención del mundo por el civismo de quienes participan en las protestas hoy miles de personas salieron nuevamente a las calles para exigir la derogación de la polémica ley de extradición a China que era un proyecto y fue retirado El presidente del parlamento de Georgia dimitió esta mañana tras los violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que protestaban anoche contra la intervención de un diputado ruso en el hemiciclo de esta antigua república soviética durante los choques 240 personas resultaron heridas los enfrentamientos se iniciaron cuando cerca de los 10 mil manifestantes rompieron el cordón policial para entrar en el parlamento y exigir al presidente de la legislatura que renunciara analizamos este informativo en el entre 24 el canal de las américas nos invitamos a que sigan informados en twitter arroba ntn24 y en la web ntn24.com feliz tarde